lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 21 de abril primer libro de crónicas capítulo 14 irán envía embajadores a david irán rey de tiro envió a david embajadores y madera de cedro y albañiles y carbinteros para que le edificasen una casa y entendió david que jehová lo había confirmado como rey sobre israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo israel entonces david tomó también mujeres en jerusalén y engendró david más hijos e hijas y estos son los nombres de los que le nacieron en jerusalén samúa sobab natán salomón ybjar elisúa el pelet noga nefec jafía elisama beliada y elifelet oyendo los filisteos que david había sido ungido rey sobre todo israel subieron todos los filisteos en busca de david y cuando david lo oyó salió contra ellos y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de refaín entonces david consultó a dios diciendo subiré contra los filisteos los entregarás en mi mano y jehová le dijo sube porque yo los entregaré en tus manos subieron pues a baal perasim y allí los derrotó david dijo luego david dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas por esto llamaron el nombre de aquel lugar baal perasim y dejaron allí sus dioses y david dijo que los quemasen y volviendo los filisteos a extenderse por el valle david volvió a consultar a dios y dios le dijo no subas tras ellos sino rodealos para venir a ellos por delante de las balsameras y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras sal luego a la batalla porque dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos hizo pues david como dios le mandó y derrotaron el ejército de los filisteos desde gabaón hasta jeser y la fama de david fue divulgada por todas aquellas tierras y jehová puso el temor de david sobre todas las naciones primer libro de crónicas capítulo 15 david trae el arca jerusalén hizo david también casas para sí en la ciudad de david y arregló un lugar para el arca de dios y le levantó una tienda entonces dijo david el arca de dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido jehová para que lleven el arca de jehová y le sirvan perpetuamente y congregó david a todo israel en jerusalén para que pasasen el arca de jehová a su lugar el cual le había el preparado reunió también david a los hijos de arón y a los levitas de los hijos de coad uriel el principal y sus hermanos 120 de los hijos de merari a saías el principal y sus hermanos 220 de los hijos de jersón joel el principal y sus hermanos 130 de los hijos de bron eliel el principal y sus hermanos 112 y llamó david a los sacerdotes sadoc y abiatar y a los levitas uriel a saías joel semaías eliel y aminadab y les dijo vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasa del arca de jehová dios de israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez jehová nuestro dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza así los sacerdotes y los levitas se santificaron para atraer el arca de jehová dios de israel y los hijos de los levitas trajeron el arca de dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado moisés conforme a la palabra de jehová asimismo dijo david a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumento de música con salterios y arpas y símbolos que resonasen y alzasen la voz con alegría y los levitas designaron a emán hijo de joel y de sus hermanos a asaf hijo de berequías y de los hijos de merari de sus hermanos a etán hijo de cusaías y con ellos a sus hermanos del segundo orden a zacarías a asiel semiramot heiel un y el yaf benahía masías matatías elifelehu mignías obed edom y heiel los porteros así emán asaf y etán que eran cantores sonaban símbolos de bronce y sacarías asiel semiramot heiel un y el yaf maasías y benahía con salterios sobre alamot matatías elifelehu mignías obed edom heiel y asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir y kenanías principal de los levitas en la música fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello berguías y el cana eran porteros del arca y sebanías josafad natanael amasai sacarías benahía y eliezer sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de dios obed edom y heías eran también porteros del arca david pues y los ancianos de israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de jehová de casa de obed edom con alegría y ayudando dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de jehová sacrificaron siete novillos y siete carneros y david iba vestido del lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores y kenanías era maestro de canto entre los cantores llevaba también david sobre sí un efot de lino de esta manera llevaba todo israel el arca del pacto de jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas pero cuando el arca del pacto de jehová llegó a la ciudad de david michal hija de saúl mirando por una ventana vio al rey david que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón primer libro de crónicas capítulo 16 así trajeron el arca de dios y la pusieron en medio de la tienda que david había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificio de paz delante de dios y cuando david acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz bendijo al pueblo en el nombre de jehová y repartió a todo israel así a hombres como a mujeres a cada uno una torta de pan una pieza de carne y una torta de pasas y puso delante del arca de jehová ministros de los levitas para que recordasen y pesasen y lo hacen a jehová dios de israel asaf el primero el segundo después de él sacarías hegel semiramot hegel matatías eliab benahía obed edom y hegel con sus instrumentos de salterios y arpas pero asaf sonaba los símbolos también los sacerdotes benahía y jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de dios entonces en aquel día david comenzó a clamar a jehová por mano de asaf y de sus hermanos alabada jehová invocade su nombre dad a conocer en los pueblos sus obras cantada a él cantadle salmos habla de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a jehová buscada jehová y su poder buscada su rostro continuamente haced memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca o vosotros hijos de israel su siervo hijos de jacob sus escogidos jehová él es nuestro dios sus juicios están en toda la tierra él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones del pacto que concertó con abraham y de su juramento a isaac el cual confirmó jacob por estatuto y a israel por pactos en piterno diciendo a ti daré la tierra de canaán porción de tu heredad cuando ellos eran pocos en número pocos y forasteros en ella y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo no permitió que nadie los oprimiese antes por amor de ellos castigó a los reyes no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas cantada jehová toda la tierra proclamad día en día a su salvación cantada entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas porque grande es jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos más jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y alegría en su morada tributada jehová o familia de los pueblos dada jehová gloria y poder dada jehová la honra de vida a su nombre traed ofrenda y venid delante de él postrado delante de jehová en la hermosura de la santidad temed en su presencia toda la tierra el mundo será un establecido para que no se conmueva alegrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones jehová reina resuene el mar y su plenitud alegres el campo y todo lo que contiene entonces cantarán los árboles de los bosques delante de jehová porque viene a juzgar la tierra aclamada jehová porque él es bueno porque su misericordia es eterna y decid sálvanos o dios salvación nuestra recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas bendito sea jehová dios de israel de eternidad a eternidad y dijo todo el pueblo amén y alabó a jehová y dejó allí delante del arca del pacto de jehová a asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día y a obed edom y a sus 68 hermanos y a obed edom hijo de jedutún y a osa como porteros asimismo al sacerdote sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de jehová en el lugar alto que estaba en gabaón para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a jehová en el altar del holocausto conforme a todo lo que está escrito en la ley de jehová que él prescribió a israel y con ellos a emán a jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a jehová porque es eterna su misericordia con ellos a emán y a jedutún con trompetas y címbalos para los que tocaban y con otros instrumentos de música de dios y a los hijos de jedutún para porteros y todo el pueblo se fue cada uno a su casa y david se volvió para bendecir su casa y y y y y y y